¡Bongiorno a Michi! ¡Bongiorno a Michi! Un ano nuevo Hoy se brucha todo lo que se manjó a Natalia Vamos a esmaltir nuestro cuerpo Vamos a hacer ejercicio cardio Aunque abdomen Te invito a hacer este video Desde el inicio, fin a la fin Y vas a ver grandes resultados Y te lo aseguro yo ¡Da Pablo! Ok, vamos a movernos un poquito en el posto Me muevo, me muevo en el brazo, me muevo en el brazo ¡Ta, ta, 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 ta! Saltito, salto, salto en el posto, salto Vamos a iniciar el primo con ejercicio de cardio, cardio, cardio Y por último vamos a finalizar con abdomen Vamos a utilizar nuestro timer Vamos a hacer 30 segundos de labor o de ejercicio Con 10 segundos de recupero Tú respiras profundo Te riempis de área Y así continúa el próximo ejercicio ¡Va bene, va bene, va bene! Me hidrato, me hidrato, me hidrato, me hidrato No sé si son excusas Que fa fredo, que fa caldo Pero si somos siempre aquí Ok Vamos a meterme el timer Me sistemo un poquito los pies Tú respira profundo, respira profundo en donde te encuentras E iniciamos E iniciamos He pulito questo primo de fare questo Porque si todo No rimaneva bene El allenamento Ok, preparate Preparate 3 2 1 2 2 3 1 2 1 0 Vamos a fare questo Jumping ya 3 1 2 3 Va 1 2 3 1 2 3 Cambio 1 2 3 1 2 3 Va 1 2 3 1 2 3 Va 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Va Ok, vamos a repetirlo nuevamente Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo nuevamente Cuelo Vamos a repetirlo Mueve en el posto Mueve Così diventamos el ejercicio cardio Cardio Ok, va 1 2 3 Va 1 2 3 1 2 3 Va 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 Ok, ok Mi piace Mi piace Repitiamo l'ultima volta La ultima, la ultima, la ultima, la ultima, la ultima Y cambiamos de ejercicio El ultimo, l'ultimo, l'ultimo 1 2 3 Cambio 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 Fa, ta, 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 ta Fácil, ¿no? Ta, 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 si, si Toca, toca, toca el ato, toca, toca, si Ay, como me piace Se inicia un nuevo año Un año nuevo de oportunidad, de mejorar Ta, ta, de curar tu salud ok, perfecto, cambio de lado, mantente, mantente firme, mantente, mantente, lato, 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 schiena, dirita, dirita, si, 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 toca, 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 toca Si si cambio de lato, cambio de lato! Si tu ancora no te se inscrito a este canal Inscríbete a eso. Ayúdame a salir, láchame tu comento. Pablo los ejercicios no me piaches. Los ejercicios son un troppo difíciles. jajaja, de sudo te regalan bien, debes de sufrir un poquito, el próximo, vamos a fare, jumping jajaja y squash, jumping jajaja y squash, guardate, 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 Está y haciendo Sí, está y haciendo Ok Nuevamente Nuevamente Uno cardio 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 y scendo el último, el último el último muévete 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 vamos a hacer skip y toco piedi, faccio un piede piedi avanti guardate uno, due tres, toco uno, due tres 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 vamos, vamos no se mola piú no se mola uno, due tres uno, due uno, due toco uno, due tres va uno, due tres ultimo, ultimo ultimo, ultimo facciamo per este ultimo e iniziamo con addome 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 no se mola mai uno, due tre uno, due dos, tres uno, due tres uno, due tres uno, due tres uno, due toca uno, due tres ok vamos con abdominales addome 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 no se mola piú no se mola forza 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 fizzy más fizzy más en youtube plan 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 va cuesta fácil forza 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 dai 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 continua continua no se mola piú continua continua dai forza 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 fizzy más forza fizzy más dai 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 vamos 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 ok continua próximo ejercicio próximo son dieci ejercicio dieci dieci questo es el primo mantente fizzy más en youtube fizzy más ok próximo 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 guardate guardate doppia doppia plan va toco uno due doppia doppia salgo salgo toco toco esciendo va su su toco toco esciendo va forza forza si si esciendo si pa pa vamos vamos andiamo ta si 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 ta ok el próximo el próximo cual es el próximo cual es el próximo 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 dai 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 resiste cuando el próximo no toco ginocchio no toca terra ginocchio no toca terra me posso expostare me posso expostare ta 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 avanti en dietro nato nato si 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 ok ok ja 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 hay un gladiatore hay un gladiatore si 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 tu ancora no te este inscrito con este canal inscríbete ades ok ok vamos resiste plan 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 normal plan normal plan normal dai plan normal dai cuatro cuatro te concentra te concentra si si concéntrate vamos forza forza vamos si manca poco para finalizar manca poco ok bueno continua bandiamo con mountain cliver mountain cliver mountain cliver escalata 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 guarda lo cual guardo de fronte esquina dirita dirita la esquina si 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 palo a tu ritmo palo a tu ritmo palo a tu ritmo si 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 pisi mas pisi mas en youtube continua continua no se mola no se mola no se mola no se mola ok usamos el tapetino usamos el tapetino usamos el tapetino dai forza 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 ok ok solto solto resiste 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 jaja jajaja ok perfecto, perfecto, si está, si está, si está, próximo, 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 como de viaje, si, si, toco, si, toco, vamos, 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 manca poco, manca poco, manca poco, no es uno, te regalan bien, no es uno, no es uno, ando nuevo, ando nuevo, yo informa que Cristiano Ronaldo, yo informa que Cristiano Ronaldo, forza, 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 tu rieche, vamos, vamos, ok, nuestro próximo, vamos a falar en español, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. ah, 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 ah mano toca piede, oblicuo, oblicuo, fianqui, fianqui, va, si uno, ta, su guarda un punto fijo, guarda un punto fijo, si, si, a, 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 andiamos, si, si, a, si, 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 a, a, si, 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 a, Toca! 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 Madre de Dios! Próximo! 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 Abrazo la gamba! Abrazo la gamba! Uno! Dos! Ay como me piache! Como me gusta! Me gusta! Me gusta! Me gusta mucho! Vamos! Vamos! Sí! 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 Dobbamos crear buenos hábitos este año! Continúa! Ah! Sí! Continúa! Sí! 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 Vamos! Sí! 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 Ok! Próximo! Próximo! Siempre fianchi! Oblicuos! Oblicuos! Guárdalo! 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 Fierma, fierma, fierma Forza, forza raga No se mola, no se mola Questa esforza vendrá pagada Resiste, resiste Vamos, vamos, vamos Avanti, si, si, si Si, si Cambio de lato Cambio de lato, cambio, cambio Cambio Oiga, estos regazos son maleducados Vamos, vamos Forza, forza Va, va, va Forza Resiste, resiste Resiste, resiste Forza, forza Forza, forza, forza 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 Vamos, vamos Ok, vamos a hacer un poco de dorsal Hey, raga, raga, raga Su, su, suel Hey, raga, raga Espera, raga Espera un átimo Espera un átimo Espera un átimo Regazo maleducado Ahora estoy facendo llenamento Y me vienen a Aparir casi ¿Cuál es el próximo? Plan Tocan 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 Mano contraria Toca pie contrario Va Si Toca 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 Hey, raga, 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 raga Un átimo, un átimo, un átimo Va, continua Toca 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 Plan, plan, plan Si Avante Ta, ta, ta Avante Ta, ta Avante Hey, raga, un átimo, un átimo, un átimo, un átimo Un átimo, un átimo, un átimo Un átimo, un átimo, un átimo Estoy terminando Va 2 2 2 2 3 ejercicios y finalizamos 3, 3, 3, 3 Dai, 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 dai Forza, forza, forza Forza, forza, forza Forza, ¿cuál continúa? ¿Cuál continúa? ¿Cuál continúa? Monta el claibe Monta el claibe Giro de lato Gira de lato Gira de lato Gira de lato Ok Nuevamente 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 ¡Sú! 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 時候 Suf, 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 suf. Me estoy listo. Suf, 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 suf. Suf, 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 suf. Forza, 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 resiste. No te regalan ni ente, no te regalan ni ente. No, 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 forza. Ok, perfecto, estamos finalizando, estamos finalizando, estamos finalizando. Ok, con el oblicuo, oblicuo, guarda. Abro, meto, suf, abro, dale. Este esfuerzo vendrá pagando. Tu riesce, tu riesce, vamos, vamos, vamos. A mi gente de México, Colombia, Guatemala, Ecuador, Brasil, Honduras, España, Italia. Francha, Francha, diamo, forza. Sí, Germania, vamos, vamos, vamos. Ok, último, último. Último, último, último. Último, último lato. Último, último. Resiste, dale. Sub, meto. Abro. 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 Sí. Abro. Sí. Abro. Sí. Abro. Abro. Sí. Abro. Sí. Tú puedes. Sí. Yo puedo. Vamos. Tú. Tú eres un gladiador. Tú eres un lotador. No eres una gallina. Tú eres un gallo. Dale. Forza, forza, forza. Dale, resiste. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Todo este esfuerzo vendrá pagado. Ninguno te regala niente. Voy a mejorar. Voy a ser un campeón. Debes de lotar, lotar. Del inicio a la fin. No se son excusas. Que piove, que fa caldo. Si tú aspetas que las condiciones sean perfectas, mai fará niente. Un campeón no se ferma a la prima dificultad. Gracias. De cuore, Pablo.